Anitta me cae súper bien, pero no sé si para mi hijo no me convence. Ese Dante, ¿no? Siempre le han gustado las cosas viejas. O sea, me refiero a los libros antiguos, los poemas clásicos, las cámaras, esas grandazas. ¿Cómo vas a decir eso, amor? Si la misana solo le lleva diez años. Solo diez, dice la otra, solo diez, solo diez. Mamita, tú, shh, ya, ya. Ah. Pero, qué belleza. ¿Qué te pasa? Mira, papá. ¿Qué? Qué lindo auto. ¿Esa carcocha? ¿Qué carcocha, papá? Es un clásico. ¿Y después a quién le gustan las cosas viejas? Oye, mamita, ¿tú no tienes casa? Ay. ¿Y quién será? Y no sé por qué. Siento una conexión especial con ese carro. No, 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 no. No, 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 no. De vuelta al barrio. Qué calor. Tenemos encendido el corazón. Ven y baila. Y muévete como yo. Moviendo las caderas como un cha-cha-cha. Y si te gusta, no te voy a soltar. Suena y sube el volumen pa' rompear. Muévete. Ay, al menos, cierre la boca. Solo veo el auto, amor. ¿Ah, sí? Claro que sí. Es obvio que estás enana de mi mente. Me digo guachafa. Lo estoy haciendo propósito porque sabe de dónde agarrarte, pero no calles en su juego, mi amor. Tú puedes más que... ¡Anda rabiosa! ¡Beta! ¡Beta! ¡Ven acá! ¡Regresa! ¡Beta! ¡Beta! ¡Ah, su madre! Esta es la que hermoso auto. ¿Te gusta? Me encanta. Me lo regaló mi papi. Me encontramos en un taller. Abandonado. Casi nos lo regalan. Qué suerte es la tuya. ¿Y puedo ver el motor? ¿Arranca? ¿Quieres probarlo? Por favor, no te haces el carro, Beto. Ay, por favor. Ojo, no te metas. Es mi enamorado. ¿Sí? Bueno, es mi Mercedes clásico. Linda. Hermoso. Súpera eso. Amor, tiene asientos de cuero. ¿Puedo ver el motor? Sí, mi amor. ¿Sí? Hermoso. Ya no sabes qué más hacer para meternos en problemas, ¿no es cierto? A ver. Yo estaba aquí tranquilita, limpiando mi carrito. Y tu enamoradito se acercó solito. Tranquilita. ¿Y por eso le haces así, medio calnata, ahí, en cámara lenta? Ay, es que así soy, pues, sexy. El hecho de que tú no tengas gracia, no es culpa mía. Sí, Estela. Aléjate de mí, enamorado. ¿Sabes qué? Consíguete el tuyo. De una vez. Ya. Vamos. Chao, chao. Chao. ¿Quieres seguir probándolo? Trátalo con cuidado, por favor. Es un clásico. Es hermoso. Se merece todo el amor del mundo. ¡Ámalo!